¿Qué pasa gente? Es un Rafi de Paquete y estamos en un nuevo video por el canal y como están viendo en el título les traigo una clase de la FFAR y si, o sea, fue nerfeada, mucha gente dirá no, ya no funciona, es que yo no entiendo que le pasa a la gente porque nerfean un arma aunque la toquen mucho o poco y sea muy buena, la gente ya piensa que no sirve, pasó con la M16 y como yo digo, la M16 lo he probado todo ayer, he probado Krik, he probado todas las armas y por ejemplo tocar un poquito la M16 y para mi sigue siendo el mejor arma a larga distancia y pasó lo mismo con la FFAR y por eso les traigo una nueva clase, una que para mi es la mejor ahorita mismo porque estamos sacrificando un poco lo que vendría a ser su funcionalidad como velocidad de arma y alcance de daño a lo que sería el retroceso, ¿por qué? ¿por qué la clase no tiene empuñadura? Crean o no, es muy fácil controlar el retroceso con el silenciador agency que también te controla un poco más el retroceso vertical, es fácil utilizarla y la verdad que sigue siendo meta aunque no tan meta como antes pero sigue siendo muy muy buena aunque la hayan nerfeado, aunque si yo les recomiendo tal vez en vez de utilizar ya una FFAR utilizar una Bullfrog, si no saben que clase utilizar les dejo una etiqueta aquí que es uno de mis mejores videos utilizando la Bullfrog porque es buenísima, así que sin nada más que decir gente les dejo la nueva clase de la FFAR para que sigan reventando aunque la hayan nerfeado. Primero que nada, aquí, boca de cañón, silenciador agency, luego en cañón vamos a poner el tercero para que nos dé un poco más de alcance de daño y también velocidad de balas que es importante, no le ponemos el Ranger ni ninguno otro más porque yo creo que este es el mejor en cuanto a la funcionalidad, en acople no le vamos a poner nada, yo les estuve probando la FFAR así y sinceramente creo que es la mejor manera de utilizarla, no se les va a ser tan difícil, las primeras dos partidas se acostumbran a utilizarla sin empuñadura y es muy fácil de controlar, de hecho yo tanto me acostumbré que la noto igual con empuñadura que sin empuñadura, por eso se la quito, munición obviamente, el Stannach de 50 balas, no vamos a poner este porque va a apuntar muy lento, empuñadura trasera obviamente el vendaje de serpiente y culata raider, así es como quedaría la clase gente y bueno, les dejo esas partidas para que vean como riviente este arma todavía aunque siga, tal vez nerfeada la haya nerfeado o lo que sea, sigue siendo muy muy buena pero no tanto como antes, igualmente vean como va este arma tras su nerfeo. Y si les gustó el video denle like, suscríbete y ahora sí, les dejo las partidas. Lo tiró en prisión, ¿verdad? Lo tiró en prisión. ¿Hay otro team? Voy a comprar caja de balas. Con un, con un... La puta madre. Lo tiró en prisión. ¡Wey! Cabrón. Dos putas se ocupan por un parámetro. A ver si sigo así. Se le acabo de hacerme un squad pero de una manera. ¿Quién disparó? No. Agente por tras mío. ¿Me puede llegar? Voy a intentar ayudar. Pero oye, oye, que pasa con esta lobby Que pasa con estas lobbies Acabo de atropellar a un vato Un sniper hasta el otro lado Voy a intentar caer Abatí uno, abatí uno, ve, caeles, caeles, caeles Abatí uno No veo al otro, no veo al otro, no es broma No sé, está hasta el final Ya está en la puerta, ya está en la puerta Está en la puerta de que ya No, ya, entró un vato Abatido Aguántalo, Rafa, ya casi llego De aquí Dame ahí, yo te puedo dar Una bala, una bala con Psycop Chelo, chelo acá Cure ¿Pero aquí ha dado batido uno? Monty, monty, monty ¡Tu casa! ¡Rata! 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 ¡Rouse! Encima, Rose Tienen cosas grandes, chavos ¡Rata! ¡Rata! Güey, no mames la cantidad de hitmens le dijo ¿Para? ¡Puerto! Voy, voy, voy a ir contigo El amenazo está muy cabrón Está bueno ¿Qué hace? Brother, brother, ¿por qué tiene fantasma la gente? Es que yo no entiendo, tipo Carnal, ¿qué haces usando fantasma? ¿En qué planta estás? Cuidado, cuidado, cuidado Está arriba, está arriba Ten, ten No, estaba atrás Son dos Ah, son dos ¿Escuchaste lo que dijo? Solo me creo ¿Por qué no? Me cago en todo ¿Por qué no agarra la...? Sí, sí, son dos Son dos votos arriba Son dos votos arriba Ya lo sé Ay, crackeado uno, güey Bueno Es que, bro, cuando eres malo, eres malo Tenía la altura Cuando eres malo, eres malo Ah, chis... ¿Por qué lo dijo en inglés? No sé Unas flacas Flaconas, no ¿Qué hace la gente con la escopita? Viene uno por la escalera Me cubren, tengo Tengo Coche Ah, se pasaron los burgers Maté uno, maté uno Habatido uno Mucho revuelo ¿Cuántos quedan, Marco? Hay uno en las escaleras Inclinado Sí Mírame a mí, Marquitos A ver Tengo que subir Como suba, tengo la partida hecha Por favor, no le pongas al otro jugador A ver, si voy a dar un poquito más nervioso Nah, si me puso al otro Está ahí, faiado Oh, qué grande Una bala Buena Vamos Qué partida me acabo de sacar Bro, está F-F-A-R Está Neshi Esa clase también Andamos 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 Neshi Y Y ¡Suscríbete al canal!